y ahora mismo con otro vídeo este básicamente lo mismo es acerca de este proyecto de la pex h 900 ya ustedes tienen el archivo si lo han descargado y tengo que explicarle a lo mejor no entienden algunas personas no usan el programa digo el website dropbox que es para guardar archivos ese es el que yo uso y es seguro no tiene papas no tiene virus no tiene nada de esas mierdas de que tú tienes que poner una contraseña ni tampoco tienes que ver ningún anuncio ni nada por el estilo yo pongo dropbox usted lo descarga y es de ustedes solamente quería mostrar le agregué dos archivos más a este a este archivo perdón de spring layout 6 y se lo voy a mostrar ahora este es el archivo clásico ya eso yo no lo tocado nada ese es el amplificador clase h tenemos su fuente suplidora original esto solamente un ejemplo de un disipador el protector de parlantes la otra versión con otro relay diferente con el número de piezas correcto también el otro sirve lo que pasa que hay personas que usan mucho este tipo de regla que un poco más este que está acá es más robusto es más más robusto tenemos esta fuente suplidora más económica y más fácil de hacer tenemos esta la nueva fuente suplidora que es opcional que puedes hacer diferentes tipos de conexiones y es más fácil de ensamblar es un poquito complicado de explicarlo hay una persona del foro de electrónica en español que me recomendó este circuito es un poco raro de que hayan cuatro bridge rectifier está un poco raro porque el transformador tiene cuatro secundarios y requiere cuatro bridge rectifier eso yo sigo lo que él dice este hay otra alternativa que es esta que usa dos bridge rectifier y se todo se conecta totalmente diferente entonces le agregué este vúmetro el vúmetro que está acá era un diseño de hace muchos años yo lo había visto yo no lo entendía yo nunca pude lograr cloniarlo porque yo no sabía este ahora que tengo un poquito más de conocimiento se me hizo fácil le busqué la lógica de por qué no podía cloniarlo y te voy a explicar por qué déjame buscar el archivo este porque estos son los archivos originales esto es hace mucho tiempo que mister miles lo había posteado este archivo que ven es el original y si se fijan bien dice a pex exterior vídeo 65 milímetros por 99 milímetros ok para poder yo cloniarlo esto fue lo que yo hice yo tuve que invertir la imagen no está no está presente aquí la imagen invertida no está presente esa parte que la borré ok este es el esquemático eso básicamente es un circuito que te va a mostrar cuando está en protección por eso tiene 22 el id rojo y bueno cuando está en funcionamiento cuando pega a dar la señal y todo lo demás y ahí están las conexiones protección canal derecho entrada positivo 15 voltios tierra negativo 15 voltios canal izquierdo que la l y protección soy ahí están los cables que si tú le soltamos cable citó y lo pone este circuito es para el apex h 900 y para hay uno más que es el bb a 1200 creo que es que le sirve este diseño y ahí está el esquemático esquemático del circuito lo que voy a hacer es que abajo la descripción de este vídeo voy a dejar el archivo para que ustedes lo descarguen este no es nada difícil a lo menos éste no entiende lo que es la cuestión de cómo cuando uno comparte algo otro amigo cuando yo comparto un archivo yo uso dropbox 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 es una manera más como mencioné más segura de compartir no tiene contraseña como dije no tiene pop-ups no tiene virus no tiene ningún tipo de comercial y nada de esas porquerías es solamente tú vas a ir clic que hacen el enlace lo clic que es y le pones download y puedes descargar el archivo con totalmente se fija bien ahí salió apex h 900 y lo que voy a hacer es voy a actualizar la versión nueva en este vídeo ésta pueden borrarla si desean pero voy a poner la versión nueva en el vídeo de la descripción abajo de este vídeo bueno que pasen muchas pero espero que les guste si ahora tengo la colección completa de apex tengo la tarjeta de salida la fuente suplidora clásica el protector de parlante clásico la otra versión un power supply más sencillo un pago supply más avanzado para hacer la configuración de la calvería el esquemático de una recomendación que me dieron de para cuatro bridge brecht fire otra opción que yo lo encontré de un circuito de amplificador clase h y el vúmetro el vúmetro que yo no lo tenía por eso todo amigo que pase como espero que les guste este vídeo